Rentería, Dani Rentería, ¿dónde estás? Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigos? Qué gusto poder saludarles con las noticias deportivas. Estamos terminando también un maratón, un medio maratón, también nosotros. ¿De qué? ¿De reventón? Tuvimos un recorrido intenso durante toda la noche, supervisando varios centros de salud, de esparcimiento en el puerto de Acapulco. Fue una noche maratónica, fue muy difícil, pero hemos terminado, hemos llegado a la meta. Como si fuera una gracia, como si fuera un chiste lo que estás contando. A ver, le voy a decir a tu esposa, a ver si opina lo mismo. No, por favor, por favor, por favor. Oye, Dani, ya hay segunda fecha del fútbol mexicano, el América se reencontró con el triunfo, lo del Cruz Azul creo que va en serio, ¿no? Va en serio, a pesar de, digo, vamos a hablar un poquito más adelante de ello, de las condiciones en las que se jugó el partido, me parece que no debió haber sido, el partido no debió haberse llevado a cabo, pero bueno, vamos a empezar con el Puebla, con el Puebla que se impone dos goles por uno al Toluca. Saludos a Arturo González que estaba pendiente del equipo de Puebla, el equipo de Sus Amores, el equipo de La Franja, el equipo de Lojitos Mesa, que después de perder en el primer partido contra Cruz Azul justamente el viernes, el viernes se lleva una victoria de dos goles por uno sobre los Diablos Rojos del Toluca, y de esa manera el equipo está regresando a la senda del triunfo, un buen equipo, han armado un buen equipo, muy sólido, muy constante, este del Puebla. Daniel Arriola de penalti pondría el uno por cero al minuto trece, después vendría Paco Torres para poner el dos por cero, y Rubén Zambuesa, dos goles por uno definitivo al minuto treinta y nueve, de tal manera que la victoria es para el equipo poblano, esto fue el viernes, pero antes también jugó Morelia contra Santos, contra el campeón Santos, y el equipo de Morelia se impone también tres goles por uno al Santos, después de que el Morelia también en un partido muy polémico contra Toluca perdiera ya en el Estadio de la Bombonera el domingo pasado, bueno pues ahora se recupera y saca la victoria tres goles por uno, con anotaciones de Sandoval, de Diego Valdés de penalti, de Miguel Sanzores de penalti, también al ochenta y ocho, y Julio Furch anotando por el equipo de Santos, acercando tres goles por uno, no le alcanzó, pero el equipo Santos que había demostrado que traía ese ritmo, que traía buen fútbol, y que venía con esa consistencia que lo vimos en el término del torneo pasado, desde luego levantando la corona, hoy pierde con el Morelia el viernes tres goles por uno en esta jornada, dos, y ya para el sábado, el sábado Querétaro, los gallos blancos del Querétaro se imponen uno por cero al equipo de Pachuca, esto fue en el estadio Corregidora, en un partido que por momentos tuvo buen fútbol, por momentos bien jugado, un equipo, sabemos, el de Rafa Puente del Río, que le gusta ir hacia el frente, que trata de ser espectacular, y consigue finalmente la victoria, con la anotación de Daniel Keco Villalba, este jugador del Cruz Azul, que ahora está en este equipo de los gallos blancos, para llevarse la victoria, minuto 77, ahí está el Keco Villalba para poner el uno por cero, América tres por cero al Atlas, buen partido de fútbol en la cancha del Estadio Azteca, está en malas condiciones, la cancha del Estadio Azteca, en muy malas condiciones, sabemos que hubo cambio de césped, sabemos que han tardado todavía en agarrar, en amarrar muy bien todo lo que hicieron, el césped que cambiaron y demás, que está medio raro el asunto, lo cierto es que las condiciones del terreno de juego no son las ideales para un estadio de esta naturaleza, de esta magnitud, tres goles por cero, finalmente anotaciones de Guido Rentería, de Mateo Zuribe, que entonces ya está repareciendo con el América, después de la Copa del Mundo, con la selección colombiana, buena participación mundialista, ya está con el equipo mexicano, con las Águilas, y el tres por cero también de Guido Rentería, así que dos anotaciones de Guido Rodríguez, perdón, Guido Rodríguez, son cincuenta y cuatro, consigue la segunda anotación para el América, tres goles por cero, y hablando también acerca de las chivas, las chivas pierden, pierden en casa uno por cero, con la máquina celeste del Cruz Azul, comentabas Jaime acerca de, pues la derrota, y lo bien que viene de la máquina para este torneo, al menos así se aprecia, sí, un equipo sólido, un equipo fuerte, un equipo contundente, con muy buen medio campo, muy dúctil, que sabe tratar el balón, y saca la victoria de uno por cero, y empieza de alguna manera a especularse, sobre lo que es la chivas, ahora con José Saturnino Cardoso, que qué va a pasar, dos derrotas consecutivas, duele, empiezan mucho, y empiezan a hablar mucho, en las redes sociales, sobre todo, pues, de este equipo de las chivas, y los problemas que tiene, que si debería venderlo Vergara o no, que los problemas económicos, en fin, habremos de esperar, porque José Saturnino Cardoso, es un buen técnico, es un entrenador muy capaz, es un entrenador que seguramente, puede hacer cosas importantes, con el equipo de las chivas rayadas, del Guadalajara, pero evidentemente, hay que darle tiempo, para que se acomode, futbolísticamente, para que entiendan lo que él desea, con este equipo de las chivas, Martín Cauterucho, al minuto cuarenta y siete, vemos la anotación, pues es con ese gol, que logra la victoria, reitero, en un partido, que no debió haberse jugado, me parece, muy malas condiciones, del terreno de juego, de tremendo aguacero, que cayó, en la perla tapatía, era una alberca, auténticamente, el estadio de las chivas, finalmente, se pudo jugar, el balón medio rodaba, pero bueno, así, con mucho riesgo, de alguna lesión, y demás, pero, saca la victoria, el equipo de Cruz Azul, partidos para hoy, hoy, hay, cuatro partidos, este domingo, Pumas contra Negex, a las doce, del día, en el estadio de Ciudad Universitaria, después, Lobos contra Veracruz, a las cuatro de la tarde, Tigres contra Tijuana, a las seis de la tarde, y León contra Monterrey, a las ocho de la noche, es, la jornada dominical, ahora, en esta nueva reprogramación, que se hace muy escalonada, para que no se empalmen partidos, de tal manera, que ya tenemos partidos, los domingos, hasta las ocho de la noche, así que, ya no se amontonan, como antes, que todos eran en sábado, y ahí se amontonaban, tres, cuatro partidos, a la misma hora, ahora, con esta reprogramación, me parece muy interesante, muy inteligente, por parte de la rama, de la primera división, pues, todos los partidos, se pueden ver de manera escalonada, y no, y no hay que estar, empalmándose encuentros, y saturando, de pronto, de fútbol, un solo día, eso es, en cuanto a la primera división, llega de ascenso, rápidamente, los goles también, de la jornada, que se celebró, en lo que va, de este fin de semana, en Zacatecas, que se impone dos goles, tres por uno, al Celaya, con votaciones de Ramírez, Silva, y Mercado, en los partidos celebrados, en la división de ascenso, también, desde el, incluso el viernes, también varios partidos, Zacatecas, sacando una victoria importante, ante los cajeteros del Celaya, y los potros de hierro, del Atlante, el Atlante, cuatro goles por uno, corre Caminos, el Atlante, que quiere reiniciar, otra vez el proceso, para ver si ahora sí, logra el ascenso, y ha certificado, para poder ascender, al máximo circuito, cuatro por uno, una goleada sobre, el corre Caminos, con notaciones de Ibañez, con notaciones de Fernández, de Ruiz, de Ulises Griseño, y de Echeverría, al minuto noventa y uno, Tampico Madero, pierde dos goles por uno, con San Luis, y en otros resultados, tres por dos, gana Zacatecas, Peda Venados, Cafetalero, dos por dos, con Cimarrones, Oaxaca, dos por cero, potros, Liones Negros, juega hoy, estará enfrentando, a Ciudad Juárez, en los partidos, que complementan, justamente, la jornada de la división, de ascenso, y en los centroamericanos, rápidamente, Paola Longoria, ayer tres de tres, ahí así, declaró sus tres de tres, y tres medallas, más para, tres medallas, más para la delegación mexicana, en los Juegos Centroamericanos, que está extraordinario, Paola Longoria, entonces, junto con Alejandra Herrera, y con Samantha Salas, consiguiendo las medallas, oye, y en la femenil, rápidamente, los varones no pudieron, pero las femenil, ya están, ya van de fútbol, ya están, ya están en la final, mañana, mañana van por el oro, así que, México con doscientas diez medallas, en total, al momento, en los Juegos Centroamericanos, extraordinaria, la delegación, también, de México, en los Juegos Centroamericanos, vamos a esperar, cómo le va en el atletismo, que empieza ya el día de hoy, donde se espera que Cuba, pues, venga a repuntar, y Juan Carlos Osorio, dijo adiós a la selección, bendito, de fútbol, y así que vamos a esperar, que es el nuevo director técnico, Jaime, qué bueno que se fue Juan Carlos Osorio, adiós, pero no tuvo tan malos números, pero es malo, hombre, bueno, yo no digo que sea bueno, nada más digo que en los partidos, amistosos, es malo, Daniel, no lo defiendas, en los de eliminación directa, le fue muy mal, es malo, partidos importantes, sí, yo lo sé, yo lo sé, pero mira, le ganó a Estados Unidos, después de 44 años de Marcelo, se le ganó, al peor a Estados Unidos, eh, sí, a Honduras también, que bueno, pues a Honduras, con todo respeto, no anduvo bien en la eliminatoria, tampoco, pero sí tiene razón, tiene razón, Alemania, a la peor Alemania le ganó, ¿qué otro? Sí, uno por cero, sí, Jaime, a la peor Alemania, efectivamente, no, es que tiene razón, digo, no hay argumentos para rebatirte en esta ocasión, sí, a pesar de los 33 partidos ganados, 9 empates y 10 derrotas, ¿eh? bueno, ya quedamos, no se ganó nada con Juan Carlos Osorio, también hay que decirlo. Te dejaré que sigas defendiendo y soñando con Juan Carlos Osorio, gracias a mí. No, pongo nada más en la mesa los números. Gracias, te abrazo, oye, mañana sí, te digo que preguntártelo, ¿te vas a dignar a ir al programa de Paola Rojas? ¿O también lo vas a ir a teléfono? Yo siempre estoy dispuesto a trabajar donde me encuentre y a la hora que sea. Mañana nos escuchamos 104.1, 5 de la tarde con Paola Rojas, ahí en Fórmula. Perfecto, esperemos, si no, te voy a poner en evidencia a través del Twitter. Gracias, Dani. Saludos, abrazo a todos. Abrazo, sigue disfrutando de tu maratón. Gracias a Dani Rentería, vamos a una pausa, 9.16, volvemos. Fórmula Noticias fin de semana con Jaime Núñez.